Rocío Flores vive uno de los momentos más críticos en televisión después de la última aparición que ha hecho en el plató de supervivientes. La hija de Rocío Carrasco protagonizaba un tenso enfrentamiento contra el maestro Joao en el que llegaba a mencionar directamente a su familia y por el que el presentador Carlos Sobera ha llegado a intervenir dejando atónitos a los allí presentes. Los hechos tuvieron lugar la pasada noche mientras que los protagonistas comentaban algunas imágenes en el plató de supervivientes. Fue entonces cuando el maestro Joao y Rocío Flores han tenido un tenso enfrentamiento en el que la joven le preguntaba, ¿qué estás viendo supervivientes o qué coño estás viendo? El vidente comenzaba a responderle de forma directa y se dirigía a ella afirmando, tranquila, te dejo. La hija de Carrasco y Antonio David Flores se tomaba tan a pecho lo sucedido que acababa respondiéndole, estoy muy tranquila. Me ves alterada. Esto ha acabado incluso con la paciencia de Carlos Sobera, quien se dirigía a Rocío Flores haciéndole ver que no debería tomarse las cosas que el maestro Joao le decía tan a pecho. Los espectadores después de resaltar la forma en la que Rocío Flores ha hablado al presentador, destacando en todo momento su gran altanería con él mismo. De hecho, así aseguraban algunos, Rocío Flores, ha quedado claro, a Carlos Sobera quien se cree esta niña. Mientras otros aseguraban, la manera en que Rocío Flores le ha hablado al presentador Carlos Sobera, es una prueba más del testimonio de Rocío Carrasco. Si la dirección y el programa tuviese un mínimo de respeto a Carlos Sobera, echaría de plato a Rocío Flores por tratarlo tan mal. Lo sucedido ha sorprendido incluso a los espectadores, pues eran muchos los que pensaban que la hija de Antonio David Flores era una consentida y protegida del presentador de Tierra de Nadie después de que la joven se negara a participar en los programas que presenta Jorge Javier Vázquez por su apoyo a Rocío Carrasco. Este hecho ha dejado en evidencia que Rocío Flores tiene cada vez menos apoyos dentro de Midiaset y la cadena de Fuencarral se posiciona casi en su mayoría del lado de Rocío Carrasco. Y es que, la defensa de Rocío Flores a Olga Moreno en Supervivientes es máxima. La joven ha advertido a todos que defenderá a Olga a capa y espada y no permitirá que las cosas de fuera influyan en el concurso de la mujer de Antonio David Flores. Sin embargo, el primero en advertirle ha sido el presentador, quien considera que la joven debe tratar los asuntos personales e íntimos en otros programas de la cadena y no en el suyo. Sin duda, una situación de lo más delicada a la que Rocío Flores ha tenido que enfrentarse y las redes sociales han opinado al respecto sobre la hija de Antonio David Flores. Gracias. 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 Gracias.